Música Con el objetivo de enfrentar las altas temperaturas del verano, el municipio de Maipú a través de su servicio municipal de agua potable y alcantarillado, dio a conocer el proyecto SMAPA en tu barrio, iniciativa que llevará parques acuáticos móviles a diversos puntos de la comuna. La idea de nosotros es insertarnos en la comunidad y llegar con un servicio que tiene que ver con el tema de juego inflable, aparte de llevar entretención y recreación, bajamos también con SMAPA con el área comercial, con el área de operaciones para tomar los requerimientos de los vecinos y la dirección de salud también nos acompaña con exámenes preventivos. Esta entretenida actividad veraniega busca promover el uso adecuado de grifos que muchas veces son abiertos de forma irresponsable por jóvenes y niños que buscan capiar el calor de esta época estival. La gente necesita tener esto, la gente necesita porque de repente los niños que ni siquiera salen de vacaciones y que rico que estén estas cosas para que jueguen los niños y las mamás de repente igual los llevan y todo. Súper bueno porque es creativo para los niños, para la familia que igual tienen pocos recursos, sobre todo si es gratis. El proyecto SMAPA en tu barrio se realizará todos los sábados durante los meses de enero y febrero en los centros de atención municipal y destacan como novedades dos toboganes, una cancha acuática y puntos de relajación. El proyecto SMAPA en tu barrio se realizará todos los sábados durante los meses de enero.